Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí, una mujer agradecida de Dios y agradecida de los comentarios, de la campana de notificación que sabemos que usted le da todos los días, de los comentarios tan buenos que están dando de Manolo. Manolo, no sé si tú has leído los comentarios. No, ¿qué dicen? Todo el mundo dice que ya tú te metiste fútbol PRM, lo siento, y me han escrito sí. Pues porque me lo depositen, porque no va a estar el título. Señores, no, Manolo no es del PRM y yo soy de la fútbol, o sea, quítese eso de la cabeza. Aquí estamos para llevarle un programa, como siempre, de información con un joven, porque sigue siendo un joven que hace como 20 años, 25 años, yo lo conocí y él está haciendo comentarios de opinión. Comparte con nosotros Oscar Medina. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Anabel. Oscar Medina, copay. Muchas gracias, Manolo. Oscar Medina, el comunicador. Correcto, correcto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Es la primera vez que yo te voy a ver una entrevista, que sepa, porque yo no te invito a una entrevista. Y yo es difícil, porque yo no me considero una personalidad para dar entrevistas. Oh, ¿cómo que no? No, a sinceridad. ¿Por qué tumban gobierno en la mañana, dime? Qué va, hombre. Uno es un simple opinador. Él dijo a un ministro, los ninguníos. Ay, yo dije, ay. Ay, no, ay. Sí, no. ¿Cómo se sienten ofendidos? Porque tú veas. Le dijo esto. No, qué va, qué va. Los ninguníos. No, ¿por qué cajillo qué? Yo dije, ay, santo. Y no le dijo nada a esa persona. No, no, no. Eso fue sacado de contexto. Eso fue. Yo vi el video. Sí, pero el video no dice nada. Bueno, es verdad, porque no fue así. Esa situación con paliza no fue así. No. No, imposible. Yo soy muy respetuoso de los invitados, muy respetuoso. Yo puedo hacer un choteo, pero yo entiendo que la persona que va a mi casa, yo debo respetarlo. Yo tengo todos los días o minutos de sobra para dar mi opinión y decir lo que yo pienso. El que va ahí, yo le brindo 20, 30 minutos para que diga lo que quiera, no para que yo no esté rompiendo arriba o insultándolo. Desde las 5 de la mañana está muy tenso. El programa comienza a las 5. Hoy mismo va de 5 de la mañana a 8 de la mañana, todos los días por Color Visión, retransmitido por la Super 7, 107.7. Nosotros entramos a las 6. De 6 a 8. Hay un equipo que entra de 5 a 6. ¿Y quién está a las 5 ahora? Elías, Ruy, Mactud y Eduardo Tavares. Está un equipo que va más noticioso, más exportada de los periódicos, de noticias más picaditas. Ya nosotros llegamos a un aspecto más de opinión. Sí, sí. Luego entrevista de fondo, de personalidad. La vida, ¿cuánto tiempo tiene hoy mismo? Uf, 40 años. ¿Y tú tienes ahí cuánto? Yo tengo en hoy mismo 22 años. ¿22? Hoy mismo primero fue con Milady de Cabral. Es correcto. Y Eli Pérez y Milady de Cabral. Y Arredondo. Sí, después ellos se van para el 7 y forman Buenos Días. Correctamente. Y luego, pues... ¿Tú estabas pequeño? Sí, adiós. No, que lo busqué. Ah, ok. Para conocer esa historia. Antes de hoy mismo, Manabel, tal vez no lo recuerda, tú sí, Manolo. La televisión abierta, que era lo que se veía aquí, nosotros teníamos cuántos canales. El 2, el 4. Lo grande nada más. El 7, el 9 y el 11. Porque el 13 tenía la frecuencia, Guarón no la tenía al aire. Era más pequeño que el 13. Así es. Y la televisión comenzaba... Teleínde. Teleínde Canal 3. Hasta las 11 de la mañana eran las rayas de los colores que estaban en la televisión. Sí. No había más nada que ver. ¿Cómo va a ser? No, la televisión no empezaba tan temprano. A las 11. Bueno, los fines de semana con los programas infantiles. Sí, los sábados. Y muñequitos. ¡Guau! Eran las rayas, las rayas de los colores estaban en el aire hasta las 11 de la mañana. Oscar, en tu caso, o sea, ¿por qué te involucras en el mundo de la comunicación? ¿Por tu papá? Claro. Porque tú veías a tu papá, tu papá, para que ellos, porque hay una generación que no conoce, fue César Medina. Don César Medina. Sí. A mí uno lo pedí. Óyeme, con más caché, más estirpe. Muchas gracias. En todo. Óyeme, increíble. Hasta metiéndote un boche. No, elegante. Elegante el hombre, acucioso y muy bien preparado y excelente periodista. Muchas gracias. César Medina, de verdad, de verdad. Sé que lo dices en el corazón. Muchas gracias. No sé que sí. Gracias. Fue el placer de conversar en un par de ocasiones con don César. Fue elegante. Bueno, mi cheque salía de la empresa de ellos. Primer cheque. Y gustaba. ¿Cómo? A la gente, a la gente. Y a las mujeres les gustaba muchísimo. Sí, les gustaba porque el tipo elegante siempre. Sí, no siempre estaba Pepito. Tú nunca lo viste, Dicke Ruchillo. Nunca. Él era muy atrevido con su vestimenta de más. Le quedaban las cosas bien. Hacía la combinación que se la ponían a otros, le quedaban más. Pero a él le quedaban bien. De verdad. El tipo era alzado con la combinación. Ustedes son ochos. Ocho, siete. No, siete. Siete. Somos siete. Maricielo es la última. Maricielo es la más pequeña. Ajá, que es hija de Mirna. Es hija de Mirna. Mi papá tuvo dos matrimonios con mi madre. En Calderón y Mirna Picharo tuvo tres. Nosotros somos cuatro primero y luego usamos una segunda camada. Ah, con Mirna son tres. Tres, correcto. Yo pensé que eran dos. No son tres. Hay dos varones y una hembra. Ok, ok. Pero, ok. Entonces, ¿cómo tú entras, o sea, a la comunicación? ¿Cómo entras a hoy mismo? Sí, mira, yo estaba en el mundo privado. Hice mi universidad, mis estudios superiores. Me integré al mundo laboral, en el área que yo estudié, que fue el área industrial, ingeniería industrial. Me desarrollaba allí, pero yo siempre, desde muy pequeño, tuve la vena de periodística. Con mis papás en la casa llegaban los sábados los periódicos y no pasaba la parte del deporte. Y yo también estaba con él al lado, yo leía el deporte y él leyendo la parte principal del periódico. Yo me aprendía las cifras de los peloteros. Me gustaba eso. Pero la vida me llegó por caminos diferentes. Luego llegó una oportunidad ya en cerca del principio del siglo, 2001, 2002, no sé. Por ahí, 2001, 2001. Que se presenta la oportunidad de expandir la empresa. Y es que entramos a los medios de comunicación asociados con Ramoncito Baez. Que se adquirió una emisora, que fue Power 103. Nosotros asumimos ahí un programa de radio. Entonces ya se expande. El poder de la tarde. El poder de la tarde, correctamente. El poder de la tarde, sí. Yo entro al poder de la tarde. Ya inventé a 200 radios, un grupo más grande, digamos, menos... Taína, tu hermana, estaba pero en producción. Taína estuvo siempre en área de administrativa, siempre. Entonces ya yo me sentía, digamos, un poquito menos temeroso de hacer opinión pública en radio. Y en un espacio donde yo tendría un rol mínimo, porque había muchísima gente ahí. Una participación pequeña, pero ahí entrando. Pero me llevaron rapidísimo. Ya a los dos meses yo estaba en Ola Matinal. Y a los cuatro... En el 10. En el 10. En el 10. Que era ellos. Primero en la Ola Matinal. Correcto. Con César Medina. Y después que se hace el acuerdo, la negociación. Entonces se pasa a hoy mismo. Pero después se mantenían paralelos. Sí, sí. Mantenían a Ola Matinal en los 10. Y en el 9, hoy mismo. Sí, sí. Adelante. Seis meses después... Tú lo sabes cuando todo eso es historia patria. Tú lo viste todo. Seis meses después, el equipo que estaba a las 5 de la mañana en ese momento en hoy mismo, hoy mismo era de 5 a 9 y 30. El equipo que estaba a las 5 de la mañana en ese momento... No, Jeomar entró después. Uno de los dos era Julio Martínez Poz. Mentira. Y yo comienzo sustituyendo de vez en cuando Julio. Julio me llama y me dice, ven, yo no veo mañana, ves tú. Hasta que eventualmente Julio renuncia. Y yo me quedo a las 5 de la mañana con Alejandro González Ponce. Y yo salía de 5 a 6 en el 9. Y de 6 a 9 en el 10. No. Pero es una pela, Oscar. Pero nada más lo sé yo. Sí, sí, sí. Que estaba por ahí por los Prados. ¿No era que estaba? Sí, por donde estaba el club de Seguro América. Sí, por ahí. Por detrás de Zulie. De Zulie. Entrando por Zulie. Donde estaba la Ivi. Está Zulie en el mismo sitio. En el mismo sitio de ese 50. Es mayor que tiene los mismos precios. Es donde estaba la Ivi. Donde está la Ivi ahora. Ahí era que estaba. Sí, sí, sí. Y por ahí era que estaba el canal de donde transmitían. Ahí estaba Telecabria Nacional. Exactamente. Pues sí, porque pertenecía a Tricón. No, originalmente a Don Payo Ginebra y José Florentino. Originalmente. Sí. Eventualmente lo venden a Tricón. Exactamente. Pero está ahí porque ese era el club de Seguro América que era la empresa de Don Payo Ginebra. Sí, como debe ser. ¿No te era un poco incómodo trabajar con tu papá sabiendo? El temperamento. Fue riguroso con un temperamento. Independientemente de qué papá. Pero estamos en el área profesional. ¿Qué te digo que no se hicieron? Claro. Que te miran con los comentarios. Claro. Que tú sabes que en la casa te van a decir de todo. Sí. No, no, era difícil. Era difícil, pero nada. Eso es parte de lo que uno aprendió. O sea, aprendí con el disciplina. Aprendí con el constancia. Mi afán era el primero que llegaba. Sí. No faltaba nunca tu trabajo. Sí. Entonces, él siempre a todos, en todos los campos de la vida exigía mucho. Sí. Porque él daba mucho. O sea, no era el perfil de exigir sin dar. Él ponía el ejemplo. Tú eres el mayor, ¿verdad? Sí, yo soy el mayor. De los siete. Y arrancaste ganando bien. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ese era famoso. Pero ese era el problema. Es su hijo. Pagaba bien. Le va a pagar a su hijo. Como le iba a pagar, por ejemplo. Él me dijo algo que me ayudó mucho. Dijo, mira, tú llegaste aquí. Tú comienzas de aquí. Pero tú debiste comenzar aquí. Que es verdad. Tú pasaste todo esto, te lo pasé yo a ti. Porque tú eres hijo mío. Sí. Tú tienes talento. Tú puedes ser inteligente. Pero hay un paquete de gente tan talentoso o más talentoso y tan inteligente o más inteligente que tú. Que están aquí abajo. Que te inicia esta pela para llegar hasta aquí. Sí. Y gánate eso. Tú tienes que ser el mejor. Sí, porque tú arrancaste con Gabela. Entonces, él no fue decir que dame dinero fácil. No, no, no. No me coge pela. Eso mismo. De cinco a seis aquí, a las seis para allá vaya, trabaja. Y a la nueva oficina. A despachar del mediodía. Ay, Dios mío. Esa tú no tenías vida nocturna. Acuérdate que sí, porque era joven. Sí, bueno, sí, real. Pero tú te acuerdas que uno veía a Cristian. Claro. ¿Cómo que es Cristian? Acuérdate que Cristian. Eso tiene que levantar ahorita. Esos chistes internos que hacía Irving ahí cuando estaba etiquetando. Era mencionando a Cristian. Y hay un hombre que debería estar contado porque tiene que hacer noticia a las cinco de la mañana. ¿Está aquí? Tú lo sabes. Bueno, yo tenía entonces veintipico de años y ahora son casi cincuenta. Yo a las nueve estoy en Pijama. Ahora tú tienes otro estilo de vida. Sí, ya, diferente. ¿Era menos difícil o más fácil hacer comentario político antes o ahora? Más difícil antes, yo creo. ¿Por qué era más difícil? Mira, primero, no, no, tal vez, es un matice. Digamos, antes tú tenías una plataforma mayor, tal vez, porque la comunicación estaba mucho menos horizontal. Éramos pocos los espacios en los cuales se hacía opinión pública. Entonces era más grande el peso de la opinión. Por ejemplo, las cosas que el viejo cargaba de peso de opinión eran grandes porque cualquier cosa que él dijera podía generar un impacto beneficioso o perjudicial para intereses. Y eso siempre, siempre te genera un peso. Lo digo, no lo digo. Espérate, ¿cómo me manejo? O sea, o digo esto y vienen presiones por aquí y por allí. Entonces, en ese entonces era un poco más así. Hoy día es más difícil porque, es más fácil porque ya hay una, es más horizontal la comunicación. Ya tú tienes menos peso desde ese punto de vista. Pero es más difícil porque es que tú tienes que tener mucho cuidado con lo que sea que tú dices porque cualquier pendejo, me quitan la palabra, coge un corte, te dice una cosa, te edita algo, te pone lo que no es y te manifiesta. Pasa igual en la política, en el comentario político, como pasa en la farándula, como que se ha aligerado mucho la comunicación. ¿O todavía en política mantienen rigor? No, es lo mismo, es lo mismo. Claro, la gente busca lo que puede, hay perfiles que buscan de todo, pero ya cualquiera te opina de política, claro que sí. ¿Tú tuviste un inconveniente? Tú tuviste un inconveniente porque estaban diciendo, déjame ver, para no hablarte de disparate, que tú ibas a tomar acciones legales contra unas personas que te estaban difamando en las redes sociales con relación a que tú eras propietario de una empresa constructora que se estaba beneficiando de unos contratos y tú le hiciste foto a lo Twitter, que después lo borraron, gente que quería pedir disculpas, dijiste que tú no ibas a coger ninguna disculpa y que tú ibas a tomar acción legal. ¿Llegó eso a...? No, no, no llegó, porque estos son unos muchachos que, yo no voy a referirme a ellos porque no tiene sentido, no tiene importancia para mí. Pero tú no eras dueño de ninguna constructora. Posible, hombre, yo no tengo negocio con nadie que no se debe hacer por ley de publicidad, yo no vendo más nada, yo no tengo negocio, la gente habla muchísimo de disparate, pero eso es mentira, yo no he hecho negocio en mi vida de nada, no se vende publicidad. Y te van diciendo que tú tenías... Tan caro un señor que dijo que es mi mismo nombre, constructora o carmedina, y qué sé yo, yo no conozco a ese hombre. ¿Otra gente? Otra gente, que yo tenía un conozco con obras públicas, que es mentira. En la época de Gonzalo. La misma empresa salió a decir, señor señor, ni lo conocemos, el dueño de esa empresa. Entonces yo me molesté mucho en un momento y dije públicamente, yo voy a tomar acción legales porque esta gente vive difamando a uno y a uno, y tú no seas harta. Pero hay un consejo de un amigo que me dijo, mira, el peor pleito no se echa, hay gente que total, tú no tienes nada que perder, la gente no tiene nada que perder, tú sí. Y después un amigo que es amigo de ellos, un gran amigo mío, un abogado, se acercó a mí y me dijo, deja eso, yo estoy tan arrepentido. Total, sigo jodiendo conmigo, yo no le hago ni caso. ¿Siguen atacándote? Me dicen, yo no veo eso. Uno no lo quiere hacer, pero la tienen que hacer. Tire pa'lante, hombre. El trabajo es comprometedor y difícil, ¿no? Va atento a que tú tienes esa cara rejuvenecida, oye, y estás haciendo todo. Como los niños, la cero, la económica, me voy a decir. Mira, siempre se dijo que a ustedes les iba siempre muy bien en los gobiernos de Leonel Fernández. Sí. Porque Leonel hizo millonario al grupo hoy mismo. Sí. Es así, ustedes recibían buenos contratos de parte de Leonel, tenían un trato extra preferencial con Leonel Fernández. Las colocaciones de ustedes eran, guau, millonaria y puntual. Háblanos de eso, por favor. No. ¿Cómo va a ser? ¿Te voy a explicar por qué? Dime, dime. Bien. Esto es un asunto de colocación, de posicionamiento de un medio de comunicación. Hoy mismo le gusta o no le gusta a quien le dé la gana. Es el espacio de opinión pública matutina o más influyente de este país de hace veinte y pico de años, consistentemente. Desde que San Medina asumió eso en el año 1998, ese programa es líder en la mañana, en su franja horaria, en opinión. Y no solamente en rating, que esta vez es lo muy importante, en incidencia. Hoy mismo va cualquier persona y sale de ahí, pero a mí me han mandado veinte textos y no he bajado la escalera. Y voy a otro programa y nadie me ve. Y lo que se dice ahí tiene un impacto. Entonces, tú, como ente de colocación, llámese gobierno, que es el principal patrocinador de todo lo que hay aquí en este país, en todo. Desde un torneo de Sobol hasta un evento de cualquier naturaleza. Bueno, también coloquen los programas. Y coloquen los programas que tienen incidencia, a cambio de que se pase su publicidad de más nada, en donde quiere que la gente la vea. Entonces, Leónel Fernández, en materia de colocación publicitaria, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, ha colocado en nuestros programas hoy mismo, durante más de veintipico de años, en todos los gobiernos, de acuerdo a su presupuesto y el tamaño de nosotros. O sea, todos los gobiernos le han colocado bien a ustedes. Entonces, como le colocan a todo el mundo, como le colocan a los medios que se ven, como le colocan a Nuria o a Alicia, que se ve. Eso no es condición de su opinión. Sí, 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 es verdad. Le colocan bastante. Todo el mundo, como le colocan a todos los programas del mundo, que se ven, que tienen incidencia. Ahora, tú me dices a mí que estamos en un canalcito por casa del carajo. Porque nadie ve que pasa, que pasa, que pasa. Entonces, hice un programerito que tengo un canal por allá y me pasan medio millón de pesos todos los meses. Un croma. Entonces, ¿entiendes? Yo te voy a decir, no, está bien. Eso tú lo puedes cuestionar. Pero este programa, en este nivel, no. Tú eres el dueño actualmente, ¿verdad? De hoy mismo. Mira, a mí me corresponde dirigir la empresa que comercializa y produce el programa. Pero yo no me malifico un dueño. Nosotros somos ahí un grupo de personas que actuamos juntos. O sea, que tú tienes socios ahora. Yo tengo sociedades. ¿Con Dani? Dani Alcántara y Lucía Mejía, sobre todo. Ah, ok. Son socios los tres. Exacto. Estamos juntos en esto, en todos los proyectos. O sea, que tú eres socio también de la Super 7. No directamente, pero sí. ¿En qué parte que es indirecta? Bueno, que no necesariamente pongo dinero, pero eso es parte de lo mío. Yo me siento que soy parte de ese proyecto. Sí, porque se transmite por la emisora. Claro, claro. Correctamente. Perfecto. Se transmite por ahí, entonces se transmite por televisión. Entonces, corresponde la publicidad, parte de la publicidad que se pasa por la emisora. Obviamente. Son acuerdos comerciales que no para discutirlo aquí. No, 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 no. Pero es parte de las dinámicas comerciales que se dan. Se entiende, se entiende. ¿Cómo crees tú que ha incidido esta masificación, como tú bien dijiste ahorita, este estado horizontal de los medios de comunicación con las redes sociales, las plataformas digitales y la televisión, que es un medio convencional? ¿Qué tanto entiendes tú que ha afectado un poco a la comunicación de la televisión? Yo no creo que es gran cosa. De hecho, no. De hecho, si tú te pones a ver muchos de los espacios o de lo que se genera como noticia, ya sea en redes sociales o en medios tradicionales, sale de la televisión. Siguen siendo los medios tradicionales los que producen la noticia, los que producen la información. O sea, la veracidad. Es lo que da más credibilidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú ves que ahí se pone viral X declaración de un funcionario o una opinión de alguien. Salía de un medio tradicional. Luego ya en las redes se hace el ejercicio de la continuación del debate, se opinan en términos diferentes. Pero el origen de la información no son redes. Siguen siendo medios tradicionales. ¿En qué gobierno llamaban más a ustedes? Para bajarle un poco de línea. Bájenmele. Me están dando muy duro. Sí, suavicen la cosa. Para el gobierno, ustedes lo tendrían a llamar. No. ¡No! Mentira. Y eso, que tuvieron un match encendido y político. Y César, duro. César le dijo, en público. Usted no merece ser presidente. Un charlatán. Ventiloso. En público, dije. Eso nomás se lo aguantaban. ¡Guapo! A un presidente siendo presidente. Eso fue lo menos cuántos días duros. ¡Se lo dijo! Eso sí, debía apagar. Y no las reacciones al tipo de una fase. No, fue difícil. Y por eso es un gran ser humano. Sí, sí. Una gran persona. De hecho, cuando... Es muy traumático. Pero... ¡Oh, es así! El viejo Hipólito tenía una relación de 50 años. De los 70. Sí. Y cuando mi papá enfermó, una de las primeras personas que fue a visitar fue a Hipólito. Sí, sí. Él es muy... Tiene su muy mano. Entonces dime, ¿en cuáles gobiernos...? Yo te voy a decir en lo que no lo han llamado. ¿Eh? Te voy a decir en lo que no lo han llamado. En lo que no lo han llamado. No lo han llamado. ¿Cuál? En este y en el de Danilo. Sí. O sea, que en el de Danilo. Qué raro que en el de ustedes lo llamaron. Pero ¿cómo? Ah, porque hay confianza. Ah. La confianza, tú sabes que es dirty. Qué raro que en el de ustedes lo llamaron. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo en lo que no lo han llamado. No. Es sencillo. La deducción es lógica. Pero... Cacarea, pone huevos, tiene plumas y aplata. No es un gato. Pero hablo por mí. Es gallina. Pero hablo por mí. Y tampoco fue mucho. Dos, tres veces, mira. Y a mí. Hablo por mí. Te llamaban a ti. Y qué era lo que te decían regularmente. Pero porque tú eres muy boquita. No, no, no. Ayúdalo con esto. Mírate de mí, de estas cosas. Fulano te manda a decir. Que mamá no hay. Pero a ti nunca te dijeron. Mira que el presidente está molesto por esto y por esto contigo. Ajá. No. Cuando el asunto de que... Recuerda, no. Recuerda, sí, no. Tú sabes que han habido temas puntuales aquí. Donde a un grupo de comunicadores, le mandan una pauta buena para que ese tema le pasen en la hija. Sí. Barrigol. Cuando aquella ve la barrigol, el pleito, la arrigol, los dos, 97.3. Un maldito contrato más azaroso que hemos tenido en este país. Un 97.3. Relativo. ¿Es relativo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no se hacían ese momento, no lo iban a hacer. Un 97.3. Eso es una... Joder el país. ¿Número en qué beneficio? Tres. Perdón, pero yo lo apoyé en ese momento y lo voy a seguir apoyando. Yo soy coherente. Ok. En ese momento, en ese momento, de los precios del oro que habían, la forma estructura, que se estructuró ese acuerdo, la única forma que Barrigol iba a traer aquí 2.400 millones de dólares para poner esa mina a producir, era en esos términos. Luego, el oro que varía 300 dólares la onza a Troy subió a 1.500. Entonces ya el cuadro era diferente y variaron las proporciones. Pero en ese momento, esa estructura de negocios, eso para la Barrigol, para que en el año 2007, 2008, se firmara ese acuerdo y otras eran ese dinero e invirtieran ahí solamente... Entonces, ¿tú entiendes que había más mérito en la forma en que Leonel lo trajo que en la forma en que lo renegoció también? Yo creo que ambos tienen mérito. Leonel no hubiera renegociado nada si el gobierno de Leonel no se traía como se trajo. Ambos lo hicieron bien. Ahora, lo que pasa es que la política es como es. Entonces, dicen en ese término 97.3 y se queda ahí. Y en el caso, por ejemplo, de la privatización, de que semi-privatización de las empresas del Estado, ¿tú estuviste de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Entiendo porque, primero, tú recuerdas mejor que todos nosotros tal vez lo que era acorde. Sí, sí, sí. No funcionaba para nada. Sí, sí. Eso era un antro de producción. Pero en vez de, ¿por qué no pensar mejor, que era lo que uno pensaba, tiene que haber dominicano honesto? ¿Por qué no agarrar el sol ladrón y trancarlo y sencillamente, en vez de casi regalar las empresas del Estado, por no buscar gente honesta a que la administraba en favor del Estado? Es que casi se regalaron. De hecho, ahí hay empresas. Eso por Che le sucedió. Ahí no se dio, perdón. Ahí hay empresas como Molino Dominicano, que todas entraron en un modelo de capitalización. Algunas funcionaron, otras no. Molino Dominicano es una empresa que le deja dinero al Estado Dominicano. Y no, no, sucio guatemalteco, invirtieron y está funcionando. Pidoca. Porque fue un modelo de, bueno, es que hay cosas que no se olviden para nada. Indupapel. Es que hay cosas que ya no se olviden para nada. Rosario de Barri. Sí, ahora es Barri. Sí, pero no lo sabe. Ya cambió para otro lado. Bueno, pero es que si queremos debatir históricamente. Con Antonio Guzmán se conquista la Rosario. ¿Y qué pasó? Después viene y le venden la Rosario. ¿Y qué pasó con la Rosario? Porque es que tenemos el problema aquí. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que en el sector privado se encuentre gente honesta que maneja la empresa limpiamente? Y en el sector privado, en el sector público, nunca vamos a encontrar. Yo creo que hay de los dos. ¿Qué más fácil regalar y vender todo lo del sector público y no pensar? Bueno, se supone que hay gente honesta. Yo no digo eso. Para mí, en el Estado hay gente honesta y hay gente sin vergüenza. Y gente preparada y gente sin preparación. Sí. En el sector privado hay gente corrupta también, como hay en el sector público. Hay ladrones hasta en el Vaticano. Eso está claro. No diga hasta. Ay, Dios mío. No digas hasta. No digas hasta. En el Vaticano hay ladrones. No digas hasta porque en el caso del Banco Vaticano lo podemos discutir también. Sí, sí. Había un déficit de 80 millones de dólares en el mismo Banco del Vaticano. O sea, que no digas hasta. Donde quiera hay. Sí, donde quiera. Ahora, lo que pasa es que sea... Yo soy una persona que tengo una visión liberal de la economía. Yo creo. Yo creo. Neoliberal. No liberal. No, liberal de la economía. No leo liberal. ¿Tú latinas el neoliberal o liberal? Es que eso neoliberal es un cliché. Yo soy liberal. Yo creo. Yo el modelo que promovió la neoliberalización tiene deficiencias que hay que corregir. Pero en medida general fue bueno. Generó la época más grande de prosperidad en la historia de la humanidad. Con un problema de desigualdad. Convirtiendo a la gente en clientes, no en seres humanos. Con un problema de desigualdad que es lo que hay que abordar. Pero no fue malo el modelo. No fue malo el modelo. Ahora, yo creo en un Estado regulador. Con inversión solamente en áreas estratégicas de la economía. Regulador fuerte. Sólido. Robusto. Pero es que hay instituciones del Estado en neuralgia que no pueden tener manos del sector privado. Hay puntuales. Y estoy de acuerdo contigo. Que no pueden tener manos del sector privado. El sector eléctrico, por ejemplo. Una parte del sector eléctrico no puede estar. Que son estratégicos. Pero yo estoy de acuerdo. Ahí nos diferimos. Ok. Ahí nos diferimos. Sector de agua. Sector eléctrico. Sector de... Sector salud. Bueno, eso. Sector salud tiene áreas privadas. Hay privadas. Hay áreas privadas. Es por parte del mundo. Sí, sí. Y tú lo puedes tener mixto. Pero no la mayoría. Darle todo. Entregarlo. Y convertir en el Estado sencillamente en un testigo. Es un observador. Yo no creo que no sea lo que pase aquí. El Estado dominicano es grande y fuerte. Este. Sí. El Estado dominicano. Sí. Mucha eficiencia. No. ¿Te parece? Esa es ahí. A la cámara de cuentas. Bueno, tenemos. A la cámara de cuentas. Sí, que la caudita. Ahí hay un tela que cortar en la cámara de cuentas. En muchas direcciones. En muchos años. En muchos años. En muchas direcciones. Es un órgano maldito. Y tal vez. Yo pregunto. ¿Tú te imaginas cómo funcionaría mejor? Una cámara de cuentas con un equipo que solamente regule, digamos, la revisión de auditoría que se contraten con licitaciones públicas nacionales e internacionales, con grandes entes auditores que vengan a auditar. Auditores externos. Yo prefiero eso. Sí, yo creo que sí. Prefiero eso. Y que ya reciban, le evalúen. Sí, yo prefiero que sean alemanes. Ajá. Pues. Que la cámara de cuentas sea dirigida por la pantalla. Para que no tengan que sobornar. Gracias por darme la razón. Ahí sí. Ah, tú ves. Entonces. Pero que te digo. Hay sectores. Hay sectores en los cuales. Tú puedes ser eficientes. Entonces, habíamos demostrado, así como cámara de cuentas, que decimos, que vengan de Alemania. Así, señores, teníamos 50 años de que mataron a Trujillo con un corde más para arriba el moño, generándole costo a la economía dominicana y déficit y siendo baúl de negocio y de empleomanía, que no funcionaba para nada. Se tomó una decisión. Y más con complicidad del Estado de no someter a nadie. Sí. Ladrones que desfalcaban el Estado y en vez de someterlo, lo cambiaban para otro sitio, lo premiaban. Y cuando se sometió. Y esta empresa ya en las medios la descalabró. Vamos a regalarla. Oscar, ¿te parece a ti que el Ministerio Público es independiente? No. Tiki-taki. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es independiente. No, no, no. ¿Por qué? ¿Usted tiene su respuesta? ¿Cómo le cuesta? ¿Por qué más veremos de que tiene un solo color que él mira? Tú le has tirado mucha funda al Ministerio Público. Porque se lo merece. Pero ok, ¿por qué se lo merece? Tú dices incluso que le tienen miedo los jueces. Ha dicho tú. Y no le tienen miedo. Pero ¿por qué? Explica. O sea, da tu merecido. Vamos a volver. Algo elemental. Ok. Si una persona, primero, una persona que tenga arraigo, que tenga condiciones, que ha ido a 20 entrevistas que tú le has apuntado, que no se va a huir de ningún proceso, porque ya en este momento del mundo no hay donde meterse y te caen atrás. Ah, eso sí es verdad. 18 meses de prisión preventiva, como si fueran sellos gomígrafos. ¡Bum! Lo que tú me digas al magistrado. Eso es miedo. ¿Por qué? Porque el juez no puede hablar. Y el Ministerio Público, que no le complacen en todo, sale en la rueda de prensa, le ponen una cosa de tener el jocico y comienza a decir que ese juez lo que hace es aportar a la jurisprudencia de la corrupción. Entonces, ese juez tiene familia, que tiene hijos, que no es ni ariente ni pariente, ese que está ahí al frente, no se va a echar una vaina, que vayan a salir por ahí y decir a tu papá, un labrón, le coge uno cuarto, José Ramón Peralta, fulano, coge 18 meses y ve que hasta que llegue a Ajo. No importa a mí. Eso ve, entonces, eso... Casualmente, José Ramón. Que sale reseñado hace siete minutos que dispone la libertad del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Sí. Hace siete minutos. Qué bueno, ojalá que lo cumplan, que no le pongan muchas barreras, que no... En su casa, me imagino que... No, 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 que no le den muchas vueltas, ponerlo en libertad, que no busquen 10 o 15 excusas administrativas para dejarlo diez días más para eso, lo busquen en una corte que revoque esa decisión. Ojalá que cumpla con el mandato. Era amigo de Donald, tú. Lo conocí mientras él era presidente del Consejo del Banco de Reservas y yo era miembro del Consejo del Banco de Reservas, él como vicepresidente, como ministro de Hacienda era miembro de... No, derecho, le tocaba esa condición que tiene. Nunca lo vi fuera de ahí, nunca he ido a su casa, nunca he ido a la mía, nunca he hecho un negocio con él de ninguna naturaleza, nunca le he dado más que la mano en esos espacios y en esos espacios lo que yo... con quien traté fue con un funcionario público que me pareció competente, correcto en sus funciones y honesto, hasta donde yo vi. Yo no conozco más nada de él. Ahora sí yo sé que él, mientras tuvo dos años de investigación, pidiendo al Ministerio Público que le dieran la carpeta fiscal, que le dieran toda la investigación y se la negaban, le dieron permiso más de 40 veces para salir del país, teniendo la empresa afuera, le dieron todos los permisos del lugar, en un momento dijeron, no tiene que pedir permiso. Y le digo, yo voy a avisar cada vez que salga, como sea, para evitar vaina. Y avisaba cada vez que iba a salir. Entonces, ese ciudadano, que usted diga después que es un peligro de fuga para la investigación, me parece un contraproducente, un contrasendido. No tiene lógica y no tengo que ser amigo de alguien para eso. Lo he hecho de muchísima gente que no conozco y me he visto. No ahora, no ahora. Usted busca los videos, usted va a ver mi posición cuando Jean Alain hizo el show que hizo contra la gente de Odebrecht. Y va a ver mi misma posición. Y siempre va a encontrar en mí esta posición garantista de los derechos de las personas que son víctimas de persecuciones de esta naturaleza, que buscan solamente show mediático. Fue un show lo de Odebrecht para ti, entonces. Claro que sí. ¿Cuál es el resultado final? Un disparate. ¿Y tú crees que todo el día va a ser diferente? Va a ser lo mismo. Y mi queja es esa. Porque ¿qué es lo que pasa? La lucha contra la corrupción tiene que ser seria. Porque la gente lo que ve, la gente no tiene que ver el detalle, no tiene que conocer procedimientos, no tiene que saber de procesos legales, no tiene que saber nada de eso. La gente lo que ve es que tú me bombardeaste dos y tres años, que esa persona es un corrupto, me manda tanta información de que se robó todos los millones que no existen, y luego está suelto. Entonces, el ciudadano lo que dice, bueno, la justicia no funciona, es una porquería. Y pierdes credibilidad en el sistema. Y así es que se construyen los procesos de ruptura que se vemos en Perú, que no hay gobernabilidad, que vemos en Brasil, que Brasil le sea un referente regional. Hoy es un país en una profunda crisis económica, social y política. Vemos lo que pasa en Argentina, que no hay ninguna credibilidad en la clase política, que va a ganar un loco, por lo menos en la primera vuelta. ¿Te parece que es un loco? ¿Milene? ¿En serio? Digo, tú te bajaste, él se bajó con este niño, con Laje, él se bajó, él se bajó con Laje. ¿Con Laje? ¿Con Mercedes? Normal, no, no. Es ese de eso, usted se bajó con Laje y yo. No, 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 y Laje le salta, la constitución se la sabía a Laje, y duraron ahí, como si fuera tenis. Que va, es una conversación interesante. Que de hecho, tu amigo Laje lo está apoyando a él, a Milene. No, me lo dudo, me lo dudo. No soy amigo de Laje, pero tampoco difiere de muchas cosas de él. ¿Tú crees que nosotros estaríamos cerca de producir un Milene? Estamos muy lejos de él. Muy lejos, yo creo que sí, todavía el sistema del partido dominicano es muy sólido, muy robusto. ¿Y Bukele? ¿Te gusta ahí? No, no me gusta Bukele. ¿Por qué no? Porque a mí me gusta, yo no soy a favor de derechos. Ok. Porque tú contradices, porque tú dices, el desorden pare ese tipo de personas. Correcto. Cuando llega una persona que puede ponerlo, tú dices, no, porque entonces el tipo de dictador no es un demócrata. Pero queremos llegar allá. Porque la democracia, la democracia, Dios mío, cada vez está como más motrenca, más mal hecha, más mal estructurada, más manejada. Mira, decía Freddy Veragüico. Porque es demasiado ladrón en la democracia. Decía Freddy algo así, como mira, no recuerdo la palabra exacta, la frase exacta. Pero decía, la democracia gede mucho, pero es lo menos malo que hay. Entonces, la democracia tiene muchísimos problemas, pero buscan uno mejor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que uno, solamente la gente que no tiene referente histórico, para no decir que lo vivió, porque no lo vivió ni remotamente, de lo que es una ruptura democrática, un gobierno autoritario pide eso. Una gente que sepa lo que fue el régimen de Trujillo en República Dominicana. Pero es diferente, Bukele no es un Trujillo. Un asesino, no. O sea, le está poniendo orden al país, las pandillas eran las dueñas de El Salvador. Mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Cuando este tipo de cosas comienzan, es como aquella frase que le distribuye a Bertolt Brecht, que no es de Bertolt Brecht. Hoy están yendo por los bandoleros. Hoy están yendo por las maras. Pero a mí no me importó porque yo no soy de la mara. Mañana van a ir por los políticos corruptos de la oposición. Pero a mí no me importó porque yo no era político. Después van a ir por los medios de comunicación versus régimen. Porque lo que él está haciendo es ese camino. Recuerda que no solamente de las maras. Él se agenció una jurisprudencia constitucional abrigando la constitución a pesar de que está prohibido expresamente en la Constitución de El Salvador elegirse. A él no le importó eso. Él reformó el sistema de justicia. A los jueces que habían ahí los quitó antes de tiempo porque no les gustaban los jueces. ¿Entiendes? O sea, es un parámetro. Y tú me dices a mí, no solamente las maras. Porque yo te voy a decir algo. Yo conozco gente que fue a El Salvador, amigos míos, que estuvieron incluso en los Juegos Centroamericanos, que no es Luisín. Otros amigos. ¿Qué me dicen en este otro país? ¿A qué se puede salir a las siete de la noche a cenar? Antes no se podía. Es verdad que lo ha pacificado. Bueno, y eso... Ahora, sobre un costo. Al primer país que yo viajé fue a El Salvador. Al primer país que yo viajé fue a El Salvador. 1990 y pico. Y yo recuerdo que hasta en la heladería había policías. Claro, de plena guerra. Era la puerta cerrada. Es que había delincuencia por todo. A los estudiantes los revisaban en la calle porque la mayoría tenían puñales o tenían navajas. Yo decía, pero son... Claro. Sí, sí, pero me decían, no, son pandillas. No, pero lo que las maras hacen... Y una cosa es decir, ¿y qué país es este? Y donde quiera te agarran. No, 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 no cojas por ahí. No cojas por ahí. Que si tú caminas por ahí te pueden atracar. Eso fue peor después. Y después fue peor. Cuando tú fuiste, eso estaba bien. Cuando llegó Bukele, sí, pero de verdad... De verdad, estaba peor la hora. Los presidentes tenían que negociar con las maras. Oye, eso. Y lo que a Bukele les jarta, yo lo entiendo, fue que comenzaron a matar gente como una forma de rodear al gobierno. Y él dijo, no, no hay problema. Entonces, venga, los tigres de ustedes los voy a matar en la cárcel. Ustedes matan a uno y yo les voy a arreglar esto aquí. Y así comenzó un proceso, una escalada. Y ha pacificado el país. Es la verdad. Porque eso llegó a un punto en que no es eso que tú señalas. Es que una niña, las madres tenían miedo de que su hija enviarla a que fuera a hacer una compra al colmado de la esquina o a la escuela. Porque la marra se la violaban, un bandero se la violaba. O el niño que fuera a la escuela. Porque lo captaban. O se hacía voy a la marra o lo mataban. Y enviaban a los niños con cualquiera para la frontera, para que se vea Estados Unidos. Por eso llegaban esos decenas de cientos de miles que llegaron niños no acompañados de la frontera de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador. Porque esa es una maldición. No podemos llegar ahí. No, claro. No podemos llegar ahí. Pero él es una respuesta a eso. Ahora, ¿se va a quedar ahí? Yo lo aplaudo. Oscar. Yo no creo. ¿Este es el gobierno del cambio? No. Es continuidad. Es día, chelpera. Te cuento desde que. Es todo. No, pero arranca. Vamos, uno. El modelo económico es el mismo. Ok. ¿A qué tú te refieres? Se siguen cogiendo. Yo he cogido más prestado que los otros. Pero ¿qué quieren que haga? Que es un buen deficitario. ¿Cómo así? Un presupuesto deficitario de hace 25 años. Es que República Dominicana tiene una carga fiscal del 14% del PIB y gastamos el 18. ¿Con qué buscamos con el 4? ¿Lo perdemos en impuestos? ¿O lo cogemos en prestado? Ok. ¿O lo gastamos? ¿Le quitamos el 2% a la educación? ¿Qué es el cambio? Yo estoy de acuerdo con lo que se ponga en impuestos y que se establezca. La pena de muerte. Bueno. Paso a explicar. Impuesto para todos. Robate. Te matamos. Ah, pero entonces nos vamos a quedar sin gobierno. Y es que a los países hay que ponerle orden. O sea, nosotros con esta carga de impuesto, 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 por un asunto de manejo político, perdón, de este carnaval de préstamo, préstamo, por no entrarle a las consecuencias políticas de poner una reforma fiscal que es inminente y que hay que ponerla porque lo necesitamos. Nosotros estamos yendo a un restaurante con un salario mínimo. Y no puedes. No te da para cenar eso, para salir a cenar. Entonces estamos, préstamo, 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 préstamo. Hay que ponerle orden a esta casa. Ok. Entonces la pregunta sería, ¿qué tiene de diferente el gobierno de Luis Abinader a los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina? Son muchas cosas, son matices. ¿Ese cambio? El cambio es diferente. El cambio es una... ¿Es el gobierno de los popis realmente, como dicen? No, hombre, no. Yo no me condiciono a ese tipo de... Yo a mí nada que represente factura social, a mí me lo mencionen. O sea, es una sociedad unificada y de diferentes clases sociales como todos, pero nunca hay que popis guau guau guau. No te paraste. Ahora, hay elementos de continuidad. Es un gobierno, por ejemplo, ha seguido obras del metro, ha seguido obras de infraestructura de diferentes naturalezas. El modelo económico es más o menos el mismo. Estabilidad macroeconómica con el mismo pregobernador, del Banco Central, incluso. Si tú te pones a ver, y hago un paréntesis, lo decía Manolo, tú vas a todos los gobiernos que han entrado al país desde el año 2000 hasta la fecha, o incluso en el 96. Me falla la memoria, pero creo que Leonel. Pero 2000, reforma fiscal y política desde que llegó. 2004, Leonel Fernández, reforma fiscal desde que llegó. 2012, Danilo Medina, reforma fiscal desde que llegó. 2020, no la pudo hacer por el COVID. Pero todos lo han hecho. Todos son parches fiscales. No hay reforma. Reforma no se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho reforma. Y por eso tenemos eventualmente que discutir esto. Es como a la Constitución. No se le ha hecho una reforma real. Sí, se le hizo en el 10. Son parches de conveniencia. Acosté de conveniencia. Vamos a cambiar tú aquí, vamos a vender, después viene el otro. Vamos a quitarle esta parte. En el 10 se modificó mucho. En el 10 hubo muchas cosas de conveniencia, muchas. Pero hubo una modificación. Ahora. Ha sido una modificación política, no institucional, real, para que no se ha modernizado la Constitución de manera real. Difiero de ti. La Constitución Dominicana es moderna. Con sus matices. Yo, por ejemplo, cosas como el matrimonio de personas de mismo sexo, yo lo favorezco. Yo favorezco la suspensión del embarazo. Las tres causales. No es que es tres causales. La suspensión del derecho de la mujer a definir su cuerpo. ¿Quién soy yo para meterme en el cuerpo de una mujer? La mujer tiene derecho a definir su cuerpo. Podemos ver médicamente cuándo es conveniente para su salud, para la salud de... Si ya hay unos niños, lo discutimos, pero no tres causales. Yo creo en el derecho que tiene la mujer a definir su vida. Porque es muy fácil obligarte a parir. ¿Quién corre con eso después? Y yo no planteo el aborto como un método de control reproductivo, que tampoco es eso. Porque control reproductivo es repartir condones y echar en las escuelas y repartir partidarios después en la farmacia del pueblo y decirle a los carajistas porque decir que no hagan nada es mentira. Las hormonas a los diseños ya no las controlan. Y por eso tú ves carajistas perdiendo carajistas. Y abuela de 35 años. Y eso es un elemento de reproducción del ciclo de la pobreza. Y no hay forma de acelerar la pobreza cuando tú con diseño estás parida. Y la mamá tiene 30. Sí, está complicado eso. ¿Tú estás de acuerdo con lo que se legalice? Déjame concluir. No. Pero déjame... ¿Qué tú dijiste? El cannabis. Y te he preguntado sobre esto. Pero quiero dejarte algo de... Porque me quedó el tema del cambio. Hay una matiz importante de diferente en el presidente Luis Abinader que a mí particularmente me gusta. Y es que él es un gerente dirigiendo el país. Él es el tipo de presidente que actúa muy parecido a un CEO de una compañía. Él junta sus consejos y lo carea. Y los problemas lo resuelve rápido. Arma una especie de comité. Lo que le llama gabinete. Será un comité en una corporación. Un comité de tal cosa. ¿Un comité de dengue? ¿De una vez hubo que hacerlo? ¿Entiendes? Y él le marcha los problemas de forma gerencial. Junto a los funcionarios. Tú dime. Resuelvan. Salgan de aquí y hagan. Es lo que lo piensas para las veces gente. Hay gente que hay que moverla. Claro que sí. Pero hay veces que no encuentran a quién poner. Puede ser. Es complicado. Es porque la vicepresidenta no puede ir a todo. No puede ir a todo. Ya el 17 cumplió su fecha el director de la policía. Sí. Bueno. ¿Debió tener esa fecha? ¿Se ha cumplido ya? Sí, dos años. Dos años. Dos años. En el caso de la policía. O sea, tú entiendes que es Chu, que es el director de la policía. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? El que trajeron para resolver. ¿Dónde es que te la suma? El de España. A mí me gusta mucha cosa que está pasando en la policía. Dale. Me gusta mucha cosa que está pasando en la policía. La policía ha mejorado el modo de vida del policía. La policía vive mejor. Está mejor tratado. Creo que... Pero es un mérito del gobierno. ¿Eh? No de una reforma a la policía, porque la reforma no se ha aplicado todavía. No, pero vean. Se no se ha aplicado. Tiene que añadir haciendo una reforma a la policía. El policía está mejor, pero la delincuencia está peor. Está igual. ¿Igual que antes, tú dices? Es mejor de los casos. Está igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que pasar por dos etapas. Una, mejorar las condiciones del policía. Se están mejorando, es verdad. Y es verdad que cosas como darle un arma a un policía, que antes era... Ven a la 10. Le decían, tú vas a buscarme un arma a un policía. Le decían, y yo me enteré de eso en estos días. Ven a la 10. Y eso es que buscar a 10.000. Para darle la globo. Y... Ven a la 10. Ven a la 6. ¿Escurar a 6.000? Ya no. Para los policías tener su uniforme y zapato. Y botes y cosas. Había que buscar dinero. 2 y 3.000 pesos para que le dieran. Si no, no le daban. Lo están llamando a todos para darle sus cosas sin que haya que dar un peso a nadie. Por ejemplo. Muy bien. Como tiene que ser, ¿verdad? Puede ser. La formación policial está cambiando. Hay un equipo de gente que está trabajando. Con criterios profesionales. Y yo creo que los policías que van a salir de estos procesos serán mejores policías que los que tenemos hoy. ¿Verdad? Eso es así. Ahora. El tema de el abordaje al delito. Yo creo que sí continuamos siendo un poquito más de lo mismo. Y ahí tal vez es un poco más difícil ver cambios más tempranos. Más cerca. Porque es que tú te vas desde lo que produce el delito. Porque tú no puedes olvidarte de eso. O sea, hay un tema de desigualdad social. Hay un tema de pobreza. Hay un tema de ruptura familiar. Hay un tema de un paquete de lugares. Y no te voy a decir barrio. Clase media también. De familias uniparentales. Rota. Con muchachos tirados a la calle. Que están criados por la calle. Eso te produce. Hay unos modelos sociales. Donde ya no importa el mérito. Porque el tener. Los carajitos están viendo en internet los tenis que quiere tener. Porque no tiene Vavol. No tiene el diablo. O a los focos. O quien sea. No tiene quien sea. Entonces tú quieres esos tenis. Tú no tienes que trabajar para eso. Y por eso tú. Por eso digo. No solamente en barrio. Tú eres contigo en clase media. Jodiendo con trajes de crédito. Y en todos los niveles. Porque quieren cosas rápidas. Sin tener la cultura del trabajo. Esos son muchos elementos. Para tú compartir con eso. No solamente policía. Eso te sigue pasando. Ahora. Hay que trabajar más intensamente. En una reforma policial. Una policía más efectiva. Con método moderno de acción. De verdad. No es capaz de que un policía. Moldiéndote a una gente. Trancándote a otra por lo que sea. ¿Entiendes? Como uno ve todavía. Hay muchas cosas que mejorar. Pero. Puntualmente. La reforma. Al. La formación. Del policía. Y el hecho de que el policía. Esté ganando mejor. Tenga mejores beneficios. Estén apriéticos. El banco de reservas. En buenas condiciones. Un policía se monta. Yo conozco un caso. Un policía que se monta. En la nueva barquita. Con su carnet. En el teleférico. Y llega a la feria. Gratis. Sin pagar un chile. Sí. ¿Entiendes? Son beneficios que tienen. ¿Eh? Bien. Seguro médico. El cambio. Hay que darle. Bueno. Hay cosas que no son un cambio. Sí. Cosas que. Cosas que mejoran. Y que eventualmente. Los que vengan. Tendrán que seguir mejorando. Ok. Oscar. Entonces. El peor gobierno. Entonces. Se ve en primera vuelta Luis. Hoy yo creo que sí. 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 Yo creo que sí. Hoy yo creo que sí. Se ha recuperado. ¿Tú crees que el conflicto de la frontera. Ha recuperado a Luis. Políticamente hablando. Lo ha favorecido. Es que lo ha favorecido. Recuperé que estaba mal. Yo creo que Luis no ha estado mal nunca. No. Porque llega un momento que se estuvo diciendo. Y un grupo está diciendo. No se ve en primera. Se ha complicado. No se ve en primera. Eso sí. Mucha gente dice que no se ve en primera. Sí. Sí. El primer año. Luis Abinader no estuvo muy bien. En el nivel que está. Ahora no estuvo mal. Siempre estuvo arriba. Pero no pasaba de 50. Pero ya. Claro. Estamos hablando. Estamos hablando. Dos años la pandemia. Claro. Dos años la robó. Es verdad. Por lo menos. Sí. Le robó dos años. Sí. Mire. Hoy. Estamos en octubre. Falta mucho. Yo creo que se va en primera vuelta. Ahora. Falta. Y si no en primera se va en segunda. Porque tampoco creo eso. Si no en primera se va en segunda. Es mentira. Pero yo creo que se ve en primera vuelta. Ahora bien. Ahí. El peligro del choque externo. Como siempre presente. Bueno. Tenemos Ucrania. Acaba de estallar Gaza. Ah. Sí. ¿Entiendes? O sea. El mundo se puede componer. Sí. Sí. En un momento a otro. Esperemos que no. No por Luis. No por Leonel. No por haber. Por el mundo y por nosotros como país. Y las consecuencias que se nos puede traer. Nos puede traer. El mundo se puede componer. Ese riesgo está latente ahí. Y un choque externo que afecte sensiblemente a la economía. Ningún gobierno se realige en problemas con problemas económicos. O sea que tú vas a votar por Luis. Bueno. Hoy sí. Yo lo digo abiertamente. Hoy sí. Hoy yo votaré por Luis. Yo creo que Luis merece una oportunidad nueva. Hoy. Ok. ¿Has votado por Leonel tú? Sí, claro. Las otras veces votaste por Leonel. Yo he votado por Leonel. Tú votaste por Balaguer en algún momento. A Dios la gracia. Mi primer voto fue por Balaguer. Es mi gran orgullo. Ay. Yo hice esa pregunta porque mírale la cara. Yo sé. Ya. Ahora lo dejo a ustedes dos ahí. Mi gran orgullo es que en el año 1994. No te da vergüenza. No, lo contrario. Mi gran orgullo. Mi mayor orgullo es que yo voté por Balaguer en el 94. Mi primer voto. Orgullo. Así es. Explícale, Manolo. El más grande estadista que ha dado República Dominicana en el siglo XX. Mira la cara. Joaquín Balaguer y Ricardo. Pero. Entonces, Manolo tiene otras cosas que decir. Yo le dije que el problema no es esto. Quizás. El problema no es. Es otro. El problema de nosotros en el país es histórico. El problema histórico. Es serio. Pero bueno. No nos vamos a desviar de eso. No me voy a contar. No voy a entrar tú en esas cosas. No, porque es que. Tú votaste por por Leonel. Es un personaje que crea mucha. Degenerado. Un asesino. Crea muchas pasiones. Un intelectual que atrasó la educación dominicana en 50 años. Eso tiene mucho valor. Que humanamente destruyó a este país. Y lo que lo convirtió en un país de pedigüeños. En un país de miseria. De toma una fundita. Tengan. Wow. Pero vamos a ir con su historia electoral. En el 96. Votaste por Leonel. En el. Toda la infraestructura industrial. Y toda la. 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 De la guerra. Y en el 91. De la guerra. De la mejor juventud. Pregunta de Argentina si fue así. No era por Valagua. No era por Valagua. Aquí hubiéramos tenido un. Plan control tipo Argentina o Centroamérica. Porque era. Valagua lo que hubiese. Fue un equilibrio. Y miren. Entre. Entre la presión yanqui. Y esa izquierda revolucionaria. Equíbal a la guerra. Miren equilibrando ahí. Si hubiera. hubiera habido un Balaguer aquí, ¿ok? Era un general de orden y cuchillo. ¿Y si hubiese mantenido un Juan Bó? No hubiera podido gobernar. No hubiera podido gobernar. No hubiera podido gobernar en esa conjuntura de guerra fría. el mejor país de América? No hubiera podido gobernar en esa conjuntura de guerra fría. ¿96? Lionel. Porque Balaguer me mandó en la primera vuelta porque Balaguer te mandó. Primera vuelta a voltear por Jacinto. O sea, fue obligado eso. Bueno, no obligado. Balaguer me dispuso. Ok, en el 2000. En el 2000 por Danilo. Ok, nada de Hipólito. Gracias a Dios. Me sentí tranquila. En el 2004. Por Lionel. 2008. Por Lionel. 2012. Por Danilo. 2016. Por Danilo. 2020. No voté en la presidencial. Mentira. No. ¿Y por qué? ¿Por el COVID? No, yo fui a votar. Yo voté en la presidencial. Ok, pero la presidencial decidiste no votar. Decidí la votación de blanco. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No te convencían las ofertas? O ya estabas decepcionado o cansado de Danilo. No, yo... Por Luis todavía tú no estabas convencido. Quien estaba era Gonzalo y yo a Gonzalo... Recuerda que era Gonzalo. Gonzalo, ¿qué hace? No le... Era lo mismo. Danilo o Gonzalo. Bueno, pero qué duro, Gonzalo. No me gustaba como candidato. No me gustaba como candidato. Y lo entendemos. Luis no me terminó de convencer. Luis para mí es una grata sorpresa como presidente. Una grata sorpresa. No, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que el PLD creía que sí que iba a ganar, pero la gente estaba harta del PLD y por eso votaron por Luis. Que ahora la gente ha visto cómo ha trabajado Luis, lo que tú dices, cierto cambio, algunas cosas y yo creo que tal vez por eso se le puede dar la otra oportunidad que es lo que piensa la gente. Con el método de las encuestas. Está ahí. Que hay uno libre. Hay varios partidos. ¿Tú crees que le ha sumado a los partidos? No, hombre, no. No le ha arrestado a liderar a los partidos. Eso es... Mira, meter las encuestas como un método de elección es una gran vagabundería de la dirigencia política dominicana que ha creído históricamente se encuentra la democracia interna de los partidos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Quién cree en esa vaina? Si yo fuera candidato, yo lo he dicho hoy mismo más de una vez, si yo hubiera sido candidato en un partido y a mí me dicen mire, esa posición que usted aspiraba en cuenta, yo no voy a aspirar a nada. Porque eso depende de lo que le hagan de poner ahí. ¿Le pasó a un candidato eso? A todos le pasó. No, que no aparecía en la encuesta, qué peor. El método de elección correcto, el que debe primar es la primaria. Mejor ejemplo. Es que era un frustrado por el PLD en el 19. El PLD frustró a la primaria en este país durante muchos años por ese tollo que hicieron. Pero fíjense el PRM. El PRM salió muy bien en el 19 de la primaria. Muy bien. Se fueron unidos y ganaron. Fíjense el PRM en esta primaria. El único que hizo primaria. Sí, sí. La presidencia. Perdieron dos incumbentes. Luis sabía que iba a ganar. Sí, sí. Pero habiendo competencia, Santo Domingo, Oeste y Oeste. Perdieron los dos incumbentes. ¿Qué han hecho? Sí. ¿Aceptar? ¿No les queda de otra? Muy convincentes que perdieron. Pero... Convincentemente perdieron. ¿Pero por qué? Porque fue la Junta con todos los votos. Ahí no hay tu tía. Sí, es cierto. Ahora, si hubiera sido encuesta, ¿tú eres que Manuel acepta que me dio la encuesta? No, no, no. ¿Tú andúhalo? No. Tuvieron un pleito ahora mismo. No lo entiendes. Entonces, ahí... Eso te demuestra a ti la eficiencia de la primaria. Ahora, lo que hay es que... Como yo siempre digo, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Si en el 19 tuvimos una experiencia de primaria que no fue buena, vamos a ver qué falló. Caso Lionel Gonzalo. Vamos a aplicar los correctivos y vamos a mejorarlo. Pero no secuestremos. La democracia tuvo este problema. Vamos a secuestrarla. Vamos a quitar la democracia. Eso no es un error. Estratégicamente, desde el punto de vista político, con lo que le pasó a Lionel en el PLD con el enfrentamiento y lo que él aduce como un fraude que le hicieron en el PLD con las primarias, tú hubieses sido Lionel. ¿Te quedas o te vas como él se fue? Si yo hubiese sido Lionel hubiese sido aspirando. hasta que la muerte no se pare. Ahí mismo, ahí en el PLD. En el PLD. ¡Dónde quiera! Lionel en el 12 cuando salió y dejó de joder con ser presidente de nuevo. Ok. Lionel ya es un estadista. Según él, según él, él dice que sí, que él dejó y que él no estaba... En el 13 estaba... Habla, habla, habla. Dilo, dilo. Me llamaron a una reunión o una... Yo no me voy a decir nada. Oye, pero... Ey, Manolo... Por suerte, no tengas miedo. Por favor. Me llamaron a una reunión en finales del 12 para formar parte de un equipo o sea que él siempre... Al final del 12. Que ya ven con esa contrarretalla los adversarios internos que estaban difundiendo aquello de hoyo fiscal. Él quería elegirse en el mismo 12 ya. En el 16. Él comenzó a articular su proyecto de regresar para el 16 en el 12. En el 12. Entonces, ¿qué te parece a ti Rescate RD? Esta fusión del PRD, PLD... Un intento sensato de la oposición de intentar con jugar fuerza ante un partido fusilista que está muy fuerte, que está muy bien posicionado en imagen, que está unificado relativamente en comparación con los adversarios, pero que carece de un problema ambiental, que es que no hay confianza. O sea... ¿Que no hay confianza? Entre ellos... No, entre eso, ¿verdad? ¿Entre cuál es ellos? Oye, la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo... Pero ya se pusieron de acuerdo en la capital. ¿En dónde? En la capital ya están de acuerdo. Omar Senador. Fantástico. Domingo Contreras. Fantástico. Alcalde. Fabulón, fabulón. Bien. Carolina le va a ganar a Domingo. Sí. ¿Y a Omar quién le gana? ¿Y tú crees que Domingo va a creer que Omar le aportó a él? ¿Omar le gana a Faride? ¿O Faride le gana a Omar? Mira, yo no sé si va a ser Faride. Omar tiene muy buen posicionamiento. Ajá. Y solamente que vaya contra Faride tendría que pensar con quién voto. Pero si Omar va con otra gente y vota por Omar. Ahora, ¿tú crees que...? O sea, ¿que tú votarías por Faride? Es que Faride es amiga mía. Ah, es por eso. Sí, sí. él me ha sido una buena senadora. ¿Tú sientes? Sí, yo creo que sí. Y además, yo tengo un criterio que lo digo donde quiera. Yo apuesto a mi generación. A nosotros nos toca dirigir este país ya. A nosotros. La generación X. Nosotros lo que estamos desde hace años formándonos para dirigir tú eres milenial. Dile, Manolo. Dile, Manolo. Tú eres milenial. No, yo me crucé para la X. No, yo me crucé para la Z. No, nosotros. A nosotros nos toca volver a nosotros. Pero tú ves a Omar con futuro. Ay, sí. Tiene muchas condiciones, mucho preparado, el don de gente muy cercano, muy amable. Yo siento que en el caso de Omar, Omar tiene un carisma que yo no se lo veo, un carisma que hemos regalado. Porque lo que tiene Omar es que es buena gente. Es un muchacho, como que tú dices, ese muchacho se ve que no es mala persona. Pero yo quiero ver las luces políticas que le están viendo. Tú lo has entrevistado, ¿verdad? Sí. Yo lo he entrevistado. Es un muchacho chévere, se ve. Y ojalá él me lo entienda. Es que no le veo ningún tipo de maldad. Él está bien formado, ¿eh? Él está bien formado. Y lo veo muy, el muchacho, muy correcto, muy correcto. Pero los tantos números que le dan, digo, yo no creo que tenga tantos números como dicen. Lo que pasa es que la gente le coge. Y que él ha trabajado todos los fines de semana literarios. De verdad. A la gente también con lo que le coge. Yo recuerdo cuando David Collado le ganó a Roberto Salcedo en el 16 de 100 y ¿de dónde? Y le ganó. Y David Collado es un fenómeno. Sí, pero tú sabes lo que hubo ahí. Yo no sé. Tú lo sabes, Oscar. No te haga el crazy. Perdón, perdón. Esos fueron unos 40 días que están en los récords guineas. Pueden haber detalles, pero ese joven si no tiene las condiciones que tiene, no le gana. Oye lo que hay. Supuestamente. Y el presupuesto que tenía. Bueno. Más respaldo que tenía. Presupuesto tenía que tener todo para ganar. Más Danilo del otro lado pidiendo que estaba de este lado. Supuestamente. Si a Luis le buscan lo que le buscaron en el último tramo de la campaña, no gana. Sí. Bueno. Supuestamente con tu amiga Faride le van a decir un momentito vamos a hacer otra cosa Faride y están pensando en David Collado como senador. Primero pensaron en Guillermo Moreno. Sí, perdón. Y yo creo que sería un grandísimo error porque Guillermo Moreno fueron al otro 10 enemigos de Luis. Sí, sí. Ciertamente. El 16, no, el otro de la vida. Arranca denunciado. A las 5 y media del 16 de agosto. Fue lamentado. Tú se has quitado el traje blanco y ya en el mismo. Ok, dale. No sé. En el caso de David, la verdad es que si Omar se presenta en una alianza, su potencialidad crece. Sí, sí. Claro. Y Faride, si bien no está como estuvo en el 20, no es que tampoco está en tan mal, no está muteado, pero no está en ese nivel. Faride pudiera, y eso lo dicen en las encuestas, tener una situación más compleja para competir con Omar, ante lo cual pudiera salir la figura de David Collado. Eso se ha rumorado. A mí no me consta que David quiera ser esa, que quiera tener eso. No, porque él no quiere, supuestamente, ni Carolina quiere hacer nada, ellos quieren trabajar para su proyecto presidencial. Exacto. Habrá que ver qué pasa ahí. Yo no he hablado con David sobre eso. ¿Son amigos ustedes? Sí, de muchachos. ¿Sí? Y claro, tuvimos un profesor jambotista. Él es un curso más bajito que yo, pero sí, amigo de toda la vida. Ok, y él te lo diría. Usted es un pana pana. O sea, él te diría la verdad. no sé hasta qué punto me lo diría. Yo no sé si responde eso, pero hablamos digamos de forma, las pocas veces que hablamos porque él tiene su agenda y yo la mía. Sí, claro. Pero no tendría por qué decirme que no si estuviera en eso. Y tú que todo lo sabes. Y por Dios. ¿Qué es lo que pasa con Carolina que no acaba de decir sí y ya? Ella va, ella va, pero ¿por qué está callada? Porque no es necesario. El 29 ya lo dice. Ya, el 29, el 29. Ella no está callada. Está callada porque el papá que es su jefe de campaña se sienta a decir hay que garantizarle esto porque ella se lo ganó. Ya. Esto no es cuestión ni que de qué. No, tú sigues. No, espera. O tú crees que ella sigue. No, hay una serie de cosas que hay que dármele a ella que ella se lo ganó. Y tú crees que esas encuestas que andan por ahí y tiene el perfil altísimo. No, 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 no. Y eso hay que sacar el provecho. No me refiero a eso. Me refiero a que en el reparto de las encuestas en las candidaturas a senadores hubo arreglos que hubo que hacer para que Hipólito estuviera tranquilo y dejara que Carola fuera. Ah, sí, es verdad. Senadores que son de él y que se le iban a quitar. Y hubo que ser de él. Y hubo que haya encuestas. ¿Cuáles son de él? Hay dos que yo te puedo decir Ah, soy el Seibo. Por las dos encuestas que no se entiende que perdieran Roberto o Rudy. Y perdieron. Señores. Y siempre el de. Entonces dicen que parte de esa negociación de que bueno, dejan la estructura Carolina. Está bien, y ya se va para la alcaldía pero no me le rompan toda la estructura. Y Dio Astacio le gana a Luis Alberto. Mira, yo no lo sé. Luis Alberto va a decir que en alianza porque reitero, ¿qué confianza es esa? Julio Romero después que lo desmontaron y ha gastado un dinero ahí va a apoyar. Pero desmontaron a Costito ¿cómo es que se llama el que estaba aquí? Está bien, pero va. El de Dios mío, el que quiere ser alcalde de AFUPU. Se me olvidó el nombre de él. Ah, Rafael. Ah, Demontadito, secretario. No me creí eso. Él estaba desmontado hace rato. Era Rafael que lo creía. Yo lo decía varias veces. Rafael. Pero es que además Rafa no ha gastado un peso. Julio Romero tiene un dinero gastado allá. Julio Romero tiene un menudo. ¿Pero y por qué que gastan ese dinero? ¿Cómo nene y que se puso a gastar en valla? Bueno, porque lo tiene. Entonces... No hay más amigo empresario, hay patrocinio. Está un viejo 10. Está un viejo 100. Oye. Y gato 40. Ya que él vaya a apoyar a Luis Alberto, yo quiero verlo. De verdad. Porque no hay confianza. Vete y gana. Vete y gana en Villa Meya. Por ejemplo. ¿Para ti? ¿Eh? Vete y gana en Villa Meya, para ti. René Polanco va a apoyar a Carlos Guzmán. Yo quiero verlo. Tienen 25 años matando. Ahora están en dos horas de la contraria. Carlos Guzmán le ganó a la alcaldía a él en la primaria y se la llevó para la Fuerza del Pueblo. Le va a apoyar. Sí. Se coló. Ahí se coló. Ahí yo digo, esa alianza tiene un problema de confianza. Lograrán superar eso de aquí en los 7, 8 meses. Bueno, si logran superar sus capacidades de éxito son un poquito mayores. Abel, ¿cuándo debe anunciar que renuncia a la candidatura? No lo va a hacer, entiendo. ¿Cuándo debe? Según tú. No, no debe hacerlo. Si el PRED quiere sobrevivir, tendría que ir con su candidatura hasta el final. Hasta el final. Que le cuenten eso. Que le cuenten los votos. con su angustia en 3. Ok. No sale más de secreto. Más hablando. Si te lo cuentan. ¿Cómo es? Si te lo cuentan, no sales como más de vida. Pero es que el PLD se desaparece si en dos ahora a Lionel. Se borra. Y Lionel ha hecho su pleito para entregarle después el PLD a Lionel. Porque se... Siempre se ha dicho que Abel es corriente full Lionel. No, hombre, no. Abel es Abel. Abel es Abel. Abel es candidato presidencial. Y quiere ser presidente. Ok. Que lo puede ser en el 28, ¿tú crees? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él ahora mismo, como yo digo, le falta un semetre. Está buena esa. Es verdad. Pero a Luis le faltaba un semetre en el 16. Sí. Y yo lo entrevistaba. Sí. Yo lo entrevisté también. El Luis le dice no fue en el 19. La coyuntura cambia. Entonces las coyunturas cambian. Y yo creo que el PLD en este momento no está en capacidad humana de que la gente recuerde mínimamente algo bueno de ellos. Pero en ocho años, en cuatro años más, sí. Y el PLD tiene un gobierno importante. Los tres mejores... Mi última pregunta. Los tres mejores periodistas para ti de este país. Ay, Dios. Mis compañeros, Dani y Luisín. No, no. No, no, no. Sin gente tuya al lado. Sin gente tuya. No, ya. Tú lo puedes dividir en radio fulano, en televisión, en investigación. Tú lo puedes decir así. Bótate ahí. Aníbal de Castro. ¡Guau! Intelectual. Pero es un tigre. Un mega intelectual en este país. Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. De los intelectuales más sólidos que tiene la República Dominicana. Invítalo. Y Aníbal... Sí, vamos a invitar a Don Aníbal. Invítalo a Aníbal. En cachera. Sí, sí, sí. Don Aníbal. Yo leía sus artículos. Sus artículos. Lo puedes seguir leyendo. El publica todavía cada 15 días. ¿En el listín? En Diario Libre. Es un banquete leerlo. Sí, sí, sí. Banquete. Don Aníbal de Castro. Uno. ¿Qué poeta escribieron? Dos. Es un banquete leerlo. Querían tener buenos. Sí, sí. Porque hay gente mía. Hay gente de él que no puede mencionar. Lo que trabajaron contigo no puede ponerlo. No puede mencionar. Ni a Gilmar, ni a Pablo, ninguno. Me tiene limitado. Claro. Esa moda espectacular es que se llama Gilmar. Gilmar te ha contrabajo con nosotros. Sí. Pero no se sigue poniéndole el mismo saco que es la misma. Ay, Dios. Es espectacular. Con su cabello. Pero es decir, es una mujer con su cabello. La misma vaina. Única. Pero hay muchísimos. Hay muchísimos periodistas. Bienvenido a los Valles de Vega es un gran periodista. Un gran periodista. Es el diablo, Oscar. Oíste. Oscar. Y por un tema de equidad de género le voy a poner a Inés Aispún también que es una gran periodista. Pero tú te diste cuenta. ¿Quién? Inés Aispún. ¿Tú te diste cuenta lo que le hizo, verdad? José Monegro. De mi generación. Un abrazo para Monegro. José Monegro. Nelson Rodríguez, director del Caribe. No lo quiero dejar afuera también. Muy buenos periodistas. Bien. Y Zapete y Uchi. Excelente. Mira, para todos los gustos. Alta gracia. Hay para los gustos. Yo creo que esa es parte de la diversidad. Ellos hacen una comunicación para un segmento que no es el mío. ¿Y tú ves a Nuria y a Alicia, no? Mira, es que yo veo pocas cosas. Yo no sabía una noche que siempre estoy viendo fútbol americano o UFC. Yo suelo relajarme. Ahora, a veces hay algún... O chinches fuertes que se tumban cosas. No, a veces puede haber un trabajo que genere algún tipo de impacto. Yo lo busco, lo veo en YouTube y me entero porque a veces que yo hago un trabajo periodístico que vale la pena verlo pero estudiantarte qué está pasando. Pero no soy una persona que estoy viéndolo. Yo tengo otro tipo de perfil de ver televisión. Yo no... ¿Tú no ves el show del mediodía a Iván? No, Iván es mi amigo. Yo lo quiero muchísimo. Pero no, yo tuve la opción de la dos. La opción del trece que se llama ahora. Es que yo no veo televisión dominicana. Pero cómo... Gracias, señores. Instructivo y edificante una vez más por Tiqueando RD. Gracias.